Durante el mes de octubre te haré una recomendación diaria para que pases tus noches con más terror que nunca. Hoy toca... La posesión de Deborah Logan Deborah es una mujer que vive con Alzheimer. En su casa, su hija Sarah la cuida, pero dado que no tiene los recursos para mantenerla, acepta que un grupo de documentalistas que quieren filmar cómo es la enfermedad, la graben a cambio de dinero. Es así como todo empieza muy tranquilo y normal. Pero pronto eso se termina cuando la enfermedad de Deborah se vuelve intensa y agresiva, más rápido de lo que se esperaba. Los documentalistas, aunque asustados, quieren filmarlo todo. Pero muy pronto se dan cuenta que esto no es la típica enfermedad de Alzheimer, pues Deborah se levanta por las noches, se transporta de formas inexplicables, come cosas que no debe y se autolastima intensamente. Por lo que los médicos creen que es parte de un deterioro ultra veloz, pero esta idea acaba cuando esto comienza a ser un tanto sobrenatural. Esta película me gustó, me encantó, me fascinó y la odié al mismo tiempo. Hay partes en las que yo estaba fascinado con lo que veía, pero hay partes que caen mucho en lugares comunes y hasta clichés. Otras partes que tienden a ser tontas o donde dices ¿Qué rayos está haciendo este personaje? Y luego tienes partes donde quedas boquiabierto por lo que estás viendo y hacen que valga completamente la pena la película. Entonces, digamos que mi relación con esta movie es de amor-odio. Sin embargo, sí creo que es algo que debes ver, pues de que asusta, asusta. De que incomoda, incomoda. Y de que está fuera de lo convencional ver a una mujer con Alzheimer poseída, está muy fuera de lo convencional. El concepto me parece maravilloso y para ser una película de metraje encontrado, falso documental o fan footage, como lo quieras llamar, está muy buena. Los efectos visuales son increíbles, la vibra y la tensión se siente todo el tiempo y la señora hace un trabajo espectacular. De hecho, esta película está catalogada como una de las más terroríficas que puedas ver. Y entiendo bien por qué, a pesar de las cosas que no me gustaron. Creo que fueron más las cosas buenas que las malas. Sin duda no te la puedes perder. Actualmente, en México, solo la tiene disponible la plataforma Tubi, la cual es una plataforma gratuita. Sin embargo, solo está en inglés, con subtítulos en inglés. Si eres muy ducho en ese idioma, vela ahí. Y si no, puedes rentarla por 45 pesitos mexicanos en Prime Video, donde tendrás doblaje y subtítulos en español. O puedes hacer una búsqueda alterna guiño guiño. Pues es que el tira a matar, si es que la peli es mala, nada lo hace dudar. Shaspi, shaspi, cha-cha-cha, shaspi, cha-cha-cha, shaspi. Carnalito, prende la computadora, saca el iPad de tu morra, guacha el celular ahora. Tienes que ver a este compa que su charla es bien cotorra.